El libro que recomiendo es Silvia Minelono desde Argentina nos propone Hola, soy Silvia Minelono de Olavarría, provincia de Buenos Aires, Argentina y hoy quiero recomendarles un libro que marcó mucho mi juventud que es El túnel de Ernesto Sábato Esta historia narra el protagonista Pablo Castel desde la cárcel y justamente lo que va a explicar son los motivos por los cuales asesinó a su amante Él es un pintor recluido en prisión por el asesinato de María Iribarne Durante su encierro remora la cadena de acontecimientos que le llevaron a perder el control a convertirse en un hombre con el interior oscuro un hombre poseído por una insalvable soledad la de la ausencia de la mujer amada hasta el límite la del engaño que ha convertido su corazón en un pedazo duro y frío de hierro y ha colocado entre sus manos el cuchillo que pone fin a ese sufrimiento Este libro a mí me encantó imaginarme como el personaje Pablo Castel iba caminando por ese túnel oscuro y tenía como si fuera pequeñas ventanitas en donde miraba hacia afuera pero en realidad era una pobre persona encerrada en sí mismo incapaz de todo Se los recomiendo El túnel Gracias Juana Soria nos propone Queridos amigos me preguntan ¿Qué libro recomiendo? Pues este La novena revelación produjo en mí un cambio paulatino pero profundo Lo leí en el año 93 y aún hoy voy sacando de a poquito enseñanzas y todavía sigo como rumiándolo Me tomé el trabajo de trabajarlo hoja por hoja con lápiz en aquel tiempo era solamente lápiz lo que utilizaba y me después traté de ponerle a cada capítulo una síntesis para poder aprovecharlo mejor así que la novena revelación es para mí justamente una revelación importante se los recomiendo la novena ¡Gracias!